Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y esto es El Espectador Serial, el podcast semanal de series de Enclave de Sino. En plena presidencia de Barack Obama, la polémica se hace presente en la televisión norteamericana con la llegada a la pantalla doméstica de House of Cards, un drama estrenado por Netflix en donde los notables Kevin Spacey y Robert Wright interpretan este formato de thriller irónico sobre un político manipulador de la Casa Blanca. Esta versión de la serie original británica de 1996 está protagonizada por el recordado doble ganador del Oscar Kevin Spacey como Francis Underwood, un hombre poderoso en el corazón de Washington. El público lo ve desarrollando una larga venganza, posicionándose sobre aquellos a quienes somete bajo su poder y utilizándolos cuando más le conviene. Incluso los actos aparentes de bondad son para este personaje movimientos estratégicos con un último objetivo, desbancar al presidente y ocupar su preciado lugar. Aunque los ritmos de la trama provienen de la serie de la BBC y la novela escrita en 1989 por Michael Dobbs, esta House of Cards del nuevo milenio se adapta a un ritmo claramente distinto de aquel que lo inspirara. Conserva la arrogancia de Underwood cuando se dirige directamente al público, momento en el que revela sus verdaderos sentimientos e intenciones, sus motivaciones más oscuras, pero el mayor cambio es acaso su cadencia. La serie se beneficia enormemente en su modelo de distribución. La estrena la cadena de streaming Netflix en el año 2013 de manera íntegra y para satisfacer a ansiosos de grandes maratones consumidores de este formato. La duración de cada capítulo varía entre 45 y 60 minutos en función del desarrollo de la mencionada historia. La mayor transformación que nos ofrece House of Cards es la mujer de Francis en la piel de una gran intérprete como Robin Wright. Lejos de convertirse en un accesorio taciturno, Claire Underwood, tiene sus propias metas, ya sea conseguir fondos para su organización benéfica o sacar réditos de un escándalo en la prensa desvelando un terrible secreto de su pasado, conformando, aún bajo juramento a la nación, una dupla estelar antológica. Soy Maximiliano Curcio y esto fue El Espectador Serial, el podcast semanal de Enclave de Cine. Los espero la próxima semana. Hasta pronto.